hola amigas y amigos bienvenido a la solución ya hace varias semanas que no anoté todos los nombres me han llamado muchas personas con respecto con el mismo problema cuando me preguntan a mí siempre me todos todos los días me llaman de su proyecto no va a ser una casa de 5 por 8 o abajo arriba si lleva columna no lleva columna que cimiento va a poner le puedo poner cimiento económico me dice cuando yo lo aconsejo pero yo he hecho vídeo aunque yo soy de aconsejar no hacer columna al tímido cuete diríamos y tampoco mal hecha yo hice vídeo donde es necesario poner columna en qué momento es necesario poner columna cuando las paredes son muy estés de 6 metros por ejemplo hay que poner como en el medio por viento no siempre dije eso porque a donde vibra cae todo no muy bien y me han preguntado mucho ya 5 o 6 personas voy a hacer dice un muro hay uno que me dijo de 30 metros y otro me dijo de 33 metros son diferentes no otros de 16 metros otros de 11 metros que yo me acuerdo son paredones hay otro que de 33 metros y 16 o 15 si le puedo hacer es licimiento económico y sin columna como entonces voy a hacer el vídeo cuando una pared es larga ya es 6 metros ya es larga el viento va a pasar y va a vibrar y va a tirar todo imagínate de 33 metros de 16 metros de 11 metros a la intemperie viene cualquier viento y va a tirar todo entonces yo no le puedo aconsejar algo económico porque si o si tiene que ya zapata y columna por qué para que sostenga cuando la pared va a vibrar así pero no va a tirar le digo yo en mi casa tenía un paredón de 13 metros de largo por 2 metros 20 2 metros 40 de alto con la tira cerámico con la tira cerámico finito hubo tornado hubo ahí hubo tornado este tornado que hicieron este huracanes y también este otro y sin embargo se que fue muy bien pero lo sostenían con dos hierro y nadie encadenaba arriba entonces no se vibra pero no se cae si esta la pared solo se va a caer todo apenas así se cae todo los hierros no le deja porque hace esto con dos hierros hace esto pero no se cae no vibra vibra con esta pata acá abajo donde pisa pisa bien firme entonces no se cae ese es uno así que vamos a mostrar acá en las imágenes para que ustedes vean lo agradezco a Robinson de Valcarce que él fue el que me envió esto y justo en lo que yo tenía que hablar así que vamos a mostrarlo bueno acá vamos a mostrar acá vemos una casa arriba una planta por lo que vemos no tiene columna no tiene cadenado mira cuenta acá son diez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez juntitos, once, doce, trece, catorce, quince, seis, como veinte ladrillos hasta arriba no en la caída son tres metros hasta acá hasta acá tiene tres metros y de acá debe tener unos seis metros seis, siete metros no tiene columna acá acá se necesita una columna acá y se necesita el encadenado por lo que se ve así simple vista ni siquiera el U tiene no ahí vemos la espalda mira parece que fuera más parece que fuera de ocho metros por lo que veo debe tener como ocho metros no tiene seis metros ocho metros debe tener vean si tiene una columna acá o por lo menos dos acá así acá en la parte de la espalda no? acá y el encadenado acá lo necesita lo que necesita es acá columna dos por lo menos que se ve acá no? ahora si hay divisorias si estuviera el baño acá un baño acá y pared dividida tiene buena contención no? pero se ve que no tenía bueno vemos que no es como que no tiene no hay divisorias nada adentro por lo que se ve acá no no hay divisorias adentro entonces todo es pared sin encadenado y sin columna arriba eh mire lo que pasó pues no mire cómo quedó no quedó se ve que claramente no tenía columna encadenado el viento lo tiró techo tiró todo bueno ahí mira cómo quedó el techo tiró todo el ladrillo bueno acá lo que yo les muestro es para esas personas seguidores que me consultaron con respecto al paredón por qué me decís cómo a mí por qué a mí no me aconsejás que yo haga económico no te voy a aconsejar económico una pared de 30 metros de largo o 16 metros de largo que use encadenado económico porque si podés usar económico pero mira acá voy a manejar supongamos que este es un paredón un muro no? tiene mucho más metros pero acá acá hay 6 metros no? si continúa lógico no? más largo no me entra en la computadora pero un ejemplo que tenga 11 metros 12 metros no? este es un ejemplo que te doy yo la zapatita 60 por 60 no? y hay que salga 2 al mínimo lo más económico 2 hierro para arriba del 10 o del 8 también puede ser y un encadenado de 2 hierro eso es lo más económico pero si o si necesitas la zapata donde vas a agarrar la columna si no tienes zapata yo no te aconsejo que haga una viga de arrastre no porque la viga de arrastre es chiquita y se va a caer es como que si vos te pararas en un hilo sobre una cuerda y sos malabarista te parás sobre una cuerda no tiene como para sostenerte viene un viento y te tira el carajo bueno lo mismo pasa con el paredón no podes usar hacer una simple viga de arrastre y poner columna cuando es así ahora vamos a ver en otras imágenes donde es necesario una columna de arrastre y no necesitas zapata pero en un caso acá en el suelo y en un encadenado o sea para hacer un paredón largo necesitas zapata para que sostenga que es parada para que le aparece que es parada y no esté parado sobre una cuerda ¿me entendés? como si vos estuvieras haciendo malabares porque si esto vibra pero queda ahí vibra pero la zapata no se hace así porque tiene zapata ¿me entiendes? la zapata para que tenga estabilidad el paredón bueno acá de de zapata a zapata que va a haber dos metros a ver dos metros cuarenta acá dos metros cuarenta acá bueno ahí haces el cimiento económico porque va la parénoma acá también así todo en ese entre zapata y zapata podes hacerle cimiento económico pero la zapata necesitas para murar el encadenado una vez seco todo eso no se vibra pero no se quie se tiene que quebrar las columnas para que caiga el paredón este es un ejemplo que estoy mostrando acá viga de arrastre y las columnas este es un por ejemplo una de una primera planta como la la ilustración que vimos de esa casa que se tiró todo el viento eso tendría que haber hecho arriba así esa casa una viga de arrastre con las columnas querés decir acá no necesitas necesitas acá y acá no en realidad yo puse la esquina pero no se necesita la columna trabaja más acá y acá puede ser dos acá no dos acá y dos acá yo te puse la esquina pero no en realidad mejor si está acá 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 y acá y la esquina no porque está la delicia trabado porque tiene que sostener el viento fuerte no el peso de algo de un techo de chapa por ejemplo no así que con dos hierros más que suficiente y bien cargado este es otro ejemplo en una primera planta segunda planta en el piso si hay una pared ya no hay una pared ya tengo que construir bueno viga de arrastre de vuelta acá acá y acá o si más ahí y con el encadenado que se agarra se agarra esta pared que está acá en rojo si esos son los que a dónde se lleva cómo van las columnas bueno volvemos a mostrar esta casa que se cayó todo ahí lo mostramos parada no porque tío todo bueno en realidad esta casa mira acá la tiene daño común acá tendría que haber una viga de arrastre para allá no continuar tendría que haber esa viga de arrastre bueno el encadenado por acá que sea por acá y otro para acá no quizá no al medio pero la ventana se pone un poquito acá y se pone acá y acá donde más sostenga y el encadenado arriba y no se va a caer no es muy firme además el techo porque el techo es lo que el que agarra el viento no y bueno el techo se ha agarraído no se sostiene se agarra desde debajo del encadenado bueno querido amigo ese es el vídeo lo vuelvo a explicar porque me dice lo voy a hacer en una viga de arrastre de encadenado pero la viga de arrastre es como si yo me parara en un borde y camino así viste camino en una cuerda imagínate va a llegar viendo y me va a tirar carajo lo mismo es el cerebro si tiene yo estoy pisando así piernas abiertas me va a tirar un viento no la zapata hace eso querido amigo me puedo mover así pero no me voy a caer porque me sostiene ahora si yo estoy paradito así me va a tirar carajo me hace así eso pasa con las paredes ¿me entiende? o sea es importante la zapata un cuadro que abrir como que usted se abra de piernas y y no se va a caer porque lo sostiene ¿me entiende? ahora si está paradito así y te vas lo mismo pasa para eso es la zapata ¿vale? para que usted se abra de piernas y no se caiga se mueva se va a mover o no se va a caer bueno creo que fue la malinunciación porque todos me llamen y dicen no oye pues ya le hice un vinga de rastre y la zapata le digo no necesite no pues ya le hice la vinga de rastre no sirve amigo yo estoy paradito así me va a tirar carajo usá abrarte ábrase de pierna en otras palabras significa la zapata que usted se abra de pierna y está estable el juego para pelear entonces está bien, los impuestos se ponen para pelear, vení acá, entonces no se cae ¿me entienden? un boxeador, bueno, ahí está, bueno querido amigo me invito a que se suscriba a Solución, su comentario súper importante, muchísimas gracias por todos los comentarios y también a la señora Claudia Baracro, su donación en Mercado Pago, para que cada día creciente, de a poquito a alta, pero bueno vamos haciendo lo que podamos, muchísimas gracias queridos amigos